Nuestros reporteros urbanos están en todos los puntos del país y reiteramos que somos el noticiero de los dominicanos, así que usted nos puede enviar cualquier información a través de nuestra línea de denuncias al 829-420-1245. Como nos hacen llegar estas imágenes es la 27 de febrero, donde reportan que a esta alcantarilla le falta la tapa. Mire las imágenes en medio de la calle, lo que podría ocasionar obviamente cualquier accidente de tránsito.